Me pregunta cuánto lleva Me pregunta cuánto lleva 7 años dentro del hip hop y de su escena Que lleves más, mena, pela, lo importante es si te llena A mí me da una vida plena, me encadena, aunque Pizz el Throne no frena Ni siquiera rachas mi rueda con Gutan Juan, soltando flow que te quema Llevo tatuado las penas, sonido crema Sean P Retumbando las cuevas, tus ruidos temas sonido Ante los puros no cuenas si no pruebas, si no pruebas más Un susto te llevas, la industria murió Pero en la calle siempre hay peña nueva Que se subleva ante lo comercial que pega Manteniendo los valores en esta era Ey, yo, what up? Drunk rappers need the crap, okay? Ajá, sorbo las penas, me fumo el mundo Rompo barrera, voy dando tumbos en el que me pueda Cuando me ofusco, mi estilo no es brujo Es directo, por eso asusto Ayer me di por vencido y hoy vengo a por lo que junto Salgo del bulto, destructo de rap profano insulto Con medio para foto, escalafón de rappers cultos Yo soy un lobo de un bulldog Entra conmigo en el ring y no dura ni 10 segundos Todo el mundo no dura ni 10 segundos Todo el mundo no dura ni 10 segundos Knockout no dura 10 segundos Knockout no dura 10 segundos Knockout no dura 10 segundos Stop the show, the chosen one with the heart and flow I bet you ever seen before Someone like me, someone like you Fuck that, bitch, white guys rap Gensack, man, not suck Ay, 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 ay When he come, return me to that Run clever, I beat down for whatever Resurrect, acting facts, elements from the past Like that's the fake, we represent the red hip-hop Ay, yo, ay, yo, what? Like an uncut, like Rocky Marciano You can see my upper cat coming, flowing Stop show, body with the homie When you get on the ring, you hope you get a wink But no, this shit is full of fake assholes So trying to control the master of the microphone Rolling a blunt, but I prefer the hashing smoke Give me the fuck, motherfucker, am I smoking alone? Like a dog, bar, fuck food, I'm back from my pool Fade straight from Libria, homie, hashton blues Call it a quick, but you can also call it loose Fuck this shit, I mean the Hwang in the smoke too B.C.W. Smoke too B.C.W. Smoke too B.C.W. Smoke too Like that Me pregunta Me pregunta Me pregunta Me pregunta cuánto lleva Me pregunta cuánto lleva ¿Cómo? BCW, homie ¿Cómo? 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 Gracias.